bueno amigos muy buenos días hoy vamos a ir al mercado a comer pescado vamos a mostrarle la variedad de pescado que se puede conseguir en la plaza de pescado vamos a comer los pescados totalmente frescos lo vamos a comprar vamos a llevar para que no nos hagan vamos a comprar todos los acompañantes plátanos para los patacones guineo si queremos patacones de guineo aguacate todo lo vamos a comprar en el mercado vamos a mostrarles los precios más o menos cuántos sale un plato de esto comprado en el mercado así que estén pendiente que se lo vamos a mostrar y vamos a pasar un día bien bacán y y y bueno para venir a la plaza del pescado hay que coger la carretera nueva de la carretera la avenida del río la que está la parte de atrás de barranquillita y te lleva directamente a la plaza del pescado no hay tráfico no hay nada bueno llegamos aquí a la plaza del pescado tenemos hoy el acompañamiento de bryan macro food y por allá atrás estaba mi papá así que vamos a pedir tres pescados para que vean lo bueno que es venir a comer acá a la plaza del pescado así que pendiente miente porque vamos a comer bastante y vamos a engordar que la plaza del pescado mi gente miren pues esta gente le compra los camiones y vienen a venderlo acá en la casa me también venden camarones boca chicos por ahí lebranche 50 y la gente viene a comprar sus pequeñitos totalmente frescos a su gusto y se lleva el pescado que no quieren miren este tamaño por acá hay variedad de pescado tú coge el que tú quieras te encontramos mojarras rojas, mojarras negras, lebranche, parco rojo, encontramos de todo hay que venir con unos tenis viejitos o con botas porque siempre uno aquí en el mercado encuentra estos charcos ahí vienen los pescados aquí en la plaza del pescado en estos camiones aquí encontramos la mojarras rojas la vamos a pesar vamos a buscar la más grande para comernos la más grande monstruo buscame ahí una que sea de 700 gramos por ahí no tienes? no, te digo bueno buscame la más grande por ahí para ver esa que está ahí arriba esa joda ok aquí ellos venden es por kilo si la mojarra te pesa un kilo vale 8500 pesos pero no creo que esta mojarra te pesa un kilo vamos a pesarla bueno aquí la trajemos la vamos a pesar 450 gramos 8500 la mojarra sale en 3800 pesos mi gente o sea esta mojarra grande más o menos que te la venden en las playas ese mismo tamaño al costo cruja sale en 3800 pesos ok vamos a pagarla y la vamos a mandar a picar que hay que mandarla primero a preparar a picar y después la mandamos a fritar bueno ya encontramos la mojarra roja ahora vamos a buscar un bocachico vamos a buscar un bocachico que es un pescado aquí muy representativo de la ciudad de Barranquilla vamos a buscar un bocachico de un tamaño bueno y les vamos a decir cuanto vale un bocachico anteriormente el bocachico lo vendían por mano ahora ya lo están vendiendo es por peso también y estamos en la chaza de Wilmero este señor es que le estoy diciendo que todo lo vende surtido y en tamaño es trabajado miren todo esto es de él, lo vende él y en unos tamaños inmensos ese cuenta bagre, lebranche, camarones, bocachico grandisimo bueno y vamos a escoger este bocachico de mojada esta bagre esta bagre está como para hacer un bocachico en cabrito asadito al carbón ese cuenta este pescado vale 20 mil pesos, ¿lo vieron? este sí está carito pero los vale vamos a comprarlo de una vez y lo vamos a mandar a hacer también y yo me voy a comer un lebranchito bueno lebranchito es entre comillas porque también está tan grande bueno les explico, ese tamaño que ustedes ven ahí no es tan grande es un tamaño pequeño para platos y he escogido esto completamente fresco mi gente hola me van a comer este lebranchito vale 10 mil pesos, el kilo vale 12 mil y el peso por ahí tomé unos 800 gramos y me sale en 10 mil pesos lo voy a mandar a preparar también bueno mi gente les cuento que Abraham compró su mojarra 3 mil 800 pesos una mojarra de casi 500 gramos una libra mi papá acaba de comprar un bocachico 20 mil pesos el bocachico y yo acabo de comprar un lebranche 10 mil pesos llevamos entre 33 mil 800 pesos en tres pescados ahora vamos a comprar los plátanos para los patacones vamos a comprar el aguacate porque todo pescado se acompaña con aguacate y vamos a mandar a picar los pescados porque porque también hay otro lugar donde los pican así que vamos a llevar los pescados para allá estos son los camiones de que les hablo de los que traen los pescados estos camiones llegan aquí desde la madrugada surten a los que estaban allá atrás de las chazas y ellos también tienen sus propios vendedores donde se encuentran bastante camiones allá es donde vamos a que nos piquen el pescado mi gente esta es otra parte de la plaza de pescado y acá uno paga por ese servicio pues a la persona quien limpia el pescado le saca las agallas le quita las escamas y todo eso bueno luego de dejar los pescados allá para que los preparen los piquen y nos los den listo para llevarlos a la cocina vamos a buscar los plátanos para los patacones el aguacate y todo lo vamos a mostrar a precio de mercado así que vamos a comprar una mano de plátano porque vamos a mandar a hacer bastante patacones un aguacate grande y creo que también vamos a comprar unos guineos verdes para hacer patacones de guineos verdes también cuando vamos a pegar una apretada mi gente porque vamos a engordar vamos a seguir de la plaza del pescado vamos a meternos en el propio mercado por aquí están bollos de yuca, aguacates, poco yuca pero vamos para la plaza del plátano bueno ya llegamos aquí estos camiones que ustedes pueden ver aquí ellos están vendiendo los guineos verdes vamos a comprar unos cuantos guineos verdes para mandarlos a hacer patacón y vamos a pedir como hay unos 5 o 10 guineos verdes en cuanto sale bueno y ya compramos los guineos verdes por aquí llevamos 7 esto salió por ahí como unos mil pesos 7 guineos grandes pero grande mi gente hey vamos a buscar ahora los plátanos para mandar a hacer más patacones bueno llegamos aquí a la plaza del plátano como pueden ver también hay camiones que surten esta gente y vienen completamente llenos de plátanos vamos a averiguar cuánto vale una mano de plátano son 5 plátanos vamos a comprar pero creo que vamos a mandar a hacer como 3 porque va a haber muchos patacones para 3 personas nada más así que vamos a averiguar los precios bueno de aquí encontramos los plátanos mi gente salen a 300 pesos cada uno o sea la mano de plátanos sale en 1500 5 plátanos en 1500 miren los platanitos están bien verdes salen unos patacones bien verdes vamos a comprar 5 plátanos para matar los africanos bueno ya tenemos los guineos los plátanos ahora vamos a comprar un aguacate para completar el plato bien bacán bueno ya encontramos los aguacates por acá tenemos aguacate a 2000 aguacate a 3000 aguacate a 4000 vamos a escoger un mejor aguacate bueno ya estamos completos ya los pescados están listos para mandarlos a fritar tenemos el aguacate y por allá mi papá trae los guineos los plátanos para mandarlos a hacer en patacones vamos aquí en camino a llegar a las cocinas les voy a mostrar dónde están y ya yo hablé con una muchacha acá una señora a cual la vamos a mandar a hacer los platos bueno como pueden ver miren estas son las cocinas hay alrededor de unas 5 cocinas ya la gente está comiendo están desayunando y lo que le digo ellos compran su pescado o bien directamente acá y aquí mismo en la cocina se lo venden alrededor de unos precios bien cómodos un lugar pues no es muy limpio que digamos pero es acogedor acá hay una tiendita donde venden la gaseosa la bebida cerveza y como pueden ver ya esto está completamente lleno y llegamos aquí a la cocina de mirna vamos a entrar un poquito a ver aquí está la señora mirna le da pena salir en la cámara pero pero cuéntenos un poquito hace cuántos años usted está aquí en la plaza del pescado hace 25 años preparando pescado de las mejores maneras y ya le trajimos los pescados el bocachico la mojarra roja y el de branches ya sabe cómo nos lo va a hacer frito y sudado verdad cuántos patacones nos va a preparar con ese poco de plátano que le trajimos bueno ya estamos aquí dentro de la cocina vamos a esperar un rato mientras que ya preparan todo y vamos a engordar quiero agregarles algo los precios que le estoy diciendo son variables o sea tú puedes venir hoy y esos precios puede venir mañana y pueden estar más baratos o puede venir pasado mañana y puede estar más caros esto es un mercado como un día los precios suben otro día los precios bajan todo depende del dólar si el dólar sube los precios suben mentira bueno mientras esperamos que nos hagan los pescados me compré esta cafeta miren 5 loquitas que creen que me jodieron que ah están bacanas 5 barritas ah picoqueto con mis cafos nuevas ahí les voy a contar otro poquito eh usted al traer el pescado aquí vale 5 mil pesos para que se lo prepare osea usted paga 5 mil pesos la señora Mirna lo frita lo sube y le pone a los acompañantes arroz, yuca, ensalada, lo que sea más la sopita usted paga 5 mil pesos nada más osea una vaina súper barata bueno vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho hemos comprado una mojara roja 3.800 un lebranche 10 mil pesos un boca chico en 20 mil pesos una mano de plátano 1.500 pesos 1.000 pesos de guineo un aguacate en 3.000 wow vamos a comer bastante ahí de poco y ya por aquí ya me llegó la sopita la señora Mirna mientras que tu esperas el pescado que mandaste a preparar te da tu sopita de pescado y me cuenta mi papá que esta pero bien bien buena parece un sancocho pecado así vamos a probarla vamos a comer vamos a empezar a acertar porque vamos a comer bastante por aquí no todo lo que se mueve se come se levanta muerto eh bueno hay que tener un poquito de paciencia porque hay un mosquero eso es normal la mosca molestándote la mosca molestándote tengan paciencia porque bueno como lo decía después de esperar un buen ratico ya llegó nuestra comida y les voy a mostrar llegó la mojarra el lebranche y el bocachico o hay los patacones por aquí está el bocachico sudado que se va a comer y papá por acá está la mojarra roja de Brian y por acá está el lebranche y como le dije la cantidad de patacones hay más de 20 patacones en ese plato miren el aguacate que compramos lo mandamos a hacer ensaladita y por aquí también está y un poquito de arroz para beber que no quiera patacones y arroz miren esto cuánta comida en una mesa mi gente por acá está mi lebranche y miren no cabe en el plato miren mi mesa y por acá está el bocachico mi papá tampoco está en el plato joa loco no hay navidad miren que tal papi como está grande y la mojarra de Brian miren que mojarra tan grande mi gente bueno ya cada quien tiene su pescado en el plato vamos a coger patacones ensaladita y hay arrocito para que quiera arroz voy a beberme en mi platico 5 patacones 3 de plata más 2 de guine ensalada aguacate aguacate completo arrocito y mi pescado que mejor no cabe en mi plato bueno no hay nada espectacular mi gente así se come una mojarra mira con la mano así quedó mi plato así quedó el de mi papá así quedó el de Brian y así quedaron los patacones la ensalada hey que plan tan sabroso venir a comer pescado acá en la plaza de pescado pescado fresco el que tú quieras precio cómodo te lo preparan al instante compra las cosas en el mercado el platos no todo guau que vaina chévere mi gente bueno estoy full pero full lleno guau no me lo pude ni terminar bueno amigos ojoa terminamos de comer hey esto es para que ustedes sepan que en Barranquilla se consigue buen pescado a muy buen precio no hay necesidad de ir a la playa hey en Barranquilla comemos el pescado que nosotros querramos si te gustó el vídeo compártelo por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y ya saben vamos a engordar mi gente chao